El perfume de tu olor está en mi camisa. La noche que nos abrazamos y nos besamos quedó el olor en mi ropa. Desde entonces no he podido borrar ese olor para decirte que no he lavado mi blusa con tal que el olor de tu piel esté siempre en ella. Cuando te necesito y quiero estar a tu lado la abrazo y me imagino que te estoy acariciando y que te estoy besando. El gran amor que siento por ti es inmenso. Que me basta con solo tener el aroma de tu perfume. Eres la persona que vuelve loco mi corazón y mi sentimiento. No sé qué haría si tú no estuvieras a mi lado. No sé cómo sería mi tía si no te viera cada instante. Me volvería loca si no volvieras a sentir el olor de tu cuerpo, de tu blusa. ¡Qué olor más rico y hermoso mi amor!